El equipo trabaja fuerte porque nos acercamos a la fase final del torneo. Repasemos juntos las noticias de la semana anterior gracias a Volaris, porque ahora puedes viajar a New York, Washington y Los Ángeles con las mejores tarifas. Viaja más y sin complicaciones gracias a Volaris. Esta semana tuvimos contacto con nuestra gran familia morada en el multicentro de San Parados, en una nueva firma de autógrafos en la que nos acompañaron Jairo Arrieta, Tassio, Golovio, Alejandro Cabral, Heiner Mora y dos jugadores más de esa prisa fútbol femenino, María Nugalde y Gabriela Valverde. También tuvimos una entrevista muy especial con Michael Barrantes, el volante morado que nos recordó lo hermoso que es jugar en nuestra cueva. La cueva es única, sobre todo cuando uno está aquí abajo y empieza la ultra a brincar y el techo de los camerinos se empiezan a moverse y ahí es donde uno dice, aquí vamos. Y finalmente nos enfrentamos a un aguerrido Pérez Celedón, en un duelo en el que anotaron Michael Barrantes y Marvin Angulo. Se viene el clásico racional y el monstruo necesita de todo nuestro apoyo. Ya puedes adquirir tus entradas en eTicket.cr y en tiendas a prisa. Vamos morados. ¡Gracias! ¡Gracias!